Luis, primero el tema de las pistolas Taser, bueno, se autorizó a nivel nacional, creo que por lo menos en la ciudad de Buenos Aires para utilizarlo allí. A nivel federal. A nivel federal, o sea que las fuerzas federales lo pueden usar en todo el país. Las cuatro fuerzas federales lo van a usar dentro de un breve lapso, sobre todo en cierto tipo de lugares, en donde hay gran concentración de gente y sería muy peligroso apelar al arma tradicional. Entonces se apela a esta arma no letal, que en realidad no es una pistola, tiene forma de pistola, se parece a una pistola, pero el funcionamiento es totalmente diferente. Claro, esto emite... Esto emite una descarga de un alto, un altísimo voltaje, 50.000 voltios, pero un bajísimo amperaje, y ahí está el secreto, 2.1, 2.3 miliamperes. Entonces, ¿qué pasa con esto? No produce ningún daño físico, lo único que produce es un espasmo, una contracción de los músculos del cuerpo, que inmoviliza al objetivo, al blanco, en este caso, del oficial policial, y le permite reducirlo, y de esta manera que deje de ser un peligro, inclusive para sí o para terceros. Y además tengo entendido que hay un protocolo de utilización muy detallado, muy minucioso. Muy estricto, y además, como si esto fuera poco, las pistolas que se compraron acá, el modelo X26 y el X2 de los carabineros de Chile también tienen lo mismo, poseen una microcámara y una tarjeta de memoria, que va grabando, hace un recording de todo el uso que se le dio a la pistola. Por lo tanto, la pistola cuando se acciona, ¿qué dispara? La pistola propulsada por gases dispara dos proyectiles que son filoveados, que tienen un cablecito, que tienen distintas distancias, hay un modelo escopeta que tiene hasta 11 metros, generalmente tiene 4, 5 metros, 6, máximo de alcance de las pistolas, de acuerdo al modelo, y esto impacta en la persona, produce la descarga, lo inmoviliza, y luego se pasa a la inmovilización tradicional, con un par de esposas o lo que fuera. ¿Esto se utiliza mucho en el mundo? 49 países lo utilizan. ¿Y por qué fue tan repudiada, digamos así, por ciertos sectores en nuestro país? Porque ciertos sectores van a repudiar siempre todo lo que tenga que ver con lo que sea orden, y en este caso porque hay un fantasma, se llegó en el 2010 a equiparar esta pistola con las picanas de la dictadura, una cosa que no tenía ningún sentido. Es lo mismo que yo diga, vamos a morir todos porque llueve, ¿por qué? Porque en Afganistán llueve y muere gente, son sofismas, son razonamientos que no tienen sentido. Está Luis Dicat con nosotros, especialista en seguridad, lo trasladamos al ámbito local, ¿cómo siguió el tema de las obras de arte del Mumbat que fueron facilitadas, prestadas a la Galería de Arte de Lucy Matos? Lo seguí porque, bueno, habitualmente sigo lo que sucede aquí en la ciudad, y con mucha preocupación, yo creo que la defensora del pueblo ha tenido una actuación brillante en este caso, y logró parcialmente su objetivo, esto es, que lo que estuvo en un peligro cierto durante determinado lapso, hoy regrese, creo que a partir del 22, 20 y pico de mayo, regrese al museo, al Mumbat, con todas las medidas de seguridad que imponen los protocolos nacionales, que son buenos, existen protocolos mejores en Colombia, en México, por ejemplo, pero el protocolo nuestro es bueno. Pues se decía que no había protocolos. No, lo que yo descubrí con suma sorpresa es que el municipio no tiene protocolo. No sé si el museo tendrá su encargado de seguridad, como tienen todos los museos del mundo. Y de paso, museo, según la Convención de Viena del año 2007, es institución sin fines de lucro. Es decir, el Mumbat es un museo, pero no se prestó a un museo, se prestó a un lugar que se dice museo, pero cobra la entrada a 150 pesos. Entonces, se trasladan las obras de arte en una situación de extrema precariedad, con lo cual, según la teoría del riesgo creado, se está creando un riesgo probable de que de pronto se pueda vandalizar esto. Las obras de millones de dólares que se trasladaron tendrían que haberse hecho en un camión de ciertas características, con ciertos anclajes de acero, con temperatura, humidificación constante para cierto tipo de obras, porque la obra puede sufrir en su continente o en su contenido. O sea, es tan importante un marco de una madera extinta, del 1700, como el lienzo o el color natural que hoy ya no se puede fabricar. Y que es una pieza única. Absolutamente. Y yo he leído algunas otras opiniones, por ejemplo, de gente que evidentemente no está en el tema, que decía, bueno, en definitiva, se subvaluó el seguro porque la obra tiene el valor de quien la mira. Bueno, no es tan así. Nadie puede decir que Guernica, el mural, tiene el valor de 10 pesos porque para mí vale 10 pesos, no tiene demasiado sentido esto. Pero bueno, se trasladó a las obras, tengo entendido, en un flete de mudanzas. Con lo cual esas obras han estado en un peligro terrible, probable. Y si alguien hubiese querido vandalizarlas, porque las obras son nuestras, de los ciudadanos. ¿Son de Tandío? El museo, sí, sí. Exactamente. El municipio es un guardador de las obras, es el propietario. Pero en realidad el propietario de alícuotas de esa obra son todos los ciudadanos que pagan los impuestos para que funcione en las instituciones como el museo. ¿Los funcionarios del Ejecutivo actuaron bien ante esto? Porque, bueno, puede que no haya un protocolo, las cosas se precipitaron. ¿Se actuó bien después de lo ocurrido? Se actuó de alguna manera bien y de alguna manera no tan bien. A ver, se puso inmediatamente en valor las obras que misteriosamente se habían subvaluado en la póliza de seguros y entonces, mediante una orden judicial de un tribunal que le dio parcialmente la razón a la defensora del pueblo, se contrató una póliza por el valor real. Y luego se ordenó la vuelta de estas obras con las medidas de seguridad. Ahora, para salir... ¿Y quién paga eso? Lo paga el municipio, lo paga esto, evidentemente, que es el que presta la obra. Pero, no, perdón, ¿tengo entendido que lo debería pagar Lucy Matos? Es decir, la propietaria... Lucy Matos puede llegar a hacerse cargo en su galería boutique o museo, si queremos llamarlo así, de una parte, porque hay un seguro que se llama door to door, o clavo a clavo se llama también, que establece que el recipiente se hace cargo cuando recibe la obra, durante la estancia de la obra. Ahora bien, si yo saco una obra del Moombat, obviamente voy a tener que saber muy bien cuáles son las condiciones de seguridad del traslado, el itinere, para que no me vandalicen la obra, de pronto, si hubieran quemado tres obras, de pronto, en un flete. No robado, quemado. ¿Qué problema, inclusive, político podrían crear también, no? Todas estas circunstancias hay que tener en cuenta antes. Una vez que llega, hay que verificar las condiciones de seguridad donde van a estar estacionadas. Hasta la forma de estivaje, hasta la forma de bajarlas del camión. Esto está todo protocolizado a nivel internacional y a nivel nacional, y espero que pronto lo hagan a nivel municipal también. Doctor, muchísimas gracias. Es muy interesante. Sí, interesante. Visto desde, bueno, protocolos de seguridad, fundamentalmente. Exactamente. Doctor Bicat, muchísimas gracias. Un gusto. El doctor Luis Bicat con nosotros, bueno, especialista en seguridad, hablando primero de las pistolas Taser, que han generado mucha polémica, y del tema de las obras de arte, ¿no? Lo que tuvimos en riesgo los tandilenses. Y no solo ahora, digo, esto viene... Se ha prestado antes a otros lugares. Se ha prestado antes de la misma forma. Exactamente. Creemos.